Coparon los alrededores al hotel en donde está el seleccionado nacional. Emocionante. Está por ahí. Dale, provoca, le da un plan y lo ve. Sabes que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primero. Estallaron a dejar todo por la copa, la que tiene la fe y va la luna. Hay algún festejo, no? Mira. Falta lo de disco, no? No, 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 no. Si va la luna. Miren esto. No, no, no. Es una maría de argentinos, somos locales, señores. ¿Hay alguna hinchada que se manifieste como se manifiesta la hinchada argentina? ¿Todo tenéis noticia de esto? Ah, sí, no. Esto es cruzando un puente en la ciudad misma de San Petersburgo, rumbo al banderazo. Esto es antes de lo que veíamos recién. Miren lo que es esto. Para los rusos, ¿o son una novedad? No entienden nada, no entienden nada, no es lo que es esto. Para los rusos esto tiene que ser un fenómeno popular inexplicable. El Hermitage de fondo, el emblemático sitio aquí en San Peteburgo y la multitud argentina. Es impresionante la cantidad de hinchas que llegaron hasta esta ciudad rusa para alentar mañana a la selección de Jorge Sampaoli cuando se juegue el partido definitorio para ver si la selección argentina clasifica o no a los octavos de final. Es impresionante. Lo que les quiero decir es el tema del hit, ¿no? ¿Se acuerdan que querían imponer el Chile Chao? Sí, sí, sí. Cuando un hit se impone, se impone. Y ya eligieron que esta es la canción de Argentina del Mundial. Así como fue Brasil, decime qué se siente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!